Bueno, muy contentas de acompañar hoy al gobernador encargado aquí en la sexta jornada de Construyendo Gobernanza. Ya se ha hecho un recorrido por todo el departamento, importante ponerle la cara a los araucanos, contarle acerca de esas inversiones que se van a dar por parte del gobierno departamental en la que se busca repartir de manera equitativa que los pocos recursos que tiene el departamento lleguen a todos los sectores y a todo el territorio del departamento. Pero desde el Congreso de la República lo que hacemos es hacer un acompañamiento, articular esfuerzos, pedir a las diferentes entidades y los diferentes ministerios que tengan una prioridad con el departamento de Arauca, que haya inversión. Estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una inversión específica en turismo. Ya que estamos aquí, le hemos dado a conocer a la comunidad que vamos a citar a control político a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el director Pava, porque no es justo que ya desde el año pasado le hemos evidenciado la problemática frente a las crecientes y las afectaciones que vienen con ocasión del invierno y que no haya en este momento una respuesta ni positiva ni negativa. Entonces desde la Comisión CESA a la que hacemos parte vamos a hacerle un llamado. Venimos trabajando, la Agencia Nacional de Tierras, una solicitud que hicimos desde el mes de octubre del año pasado, ya va a tener presencia en el departamento de Arauca, los araucanos van a tener una sede propia donde ir y acudir para el tema de titulación y formalización de más de 39 mil hectáreas de tierra en el departamento de Arauca. Así que esas son noticias que vienen de una gestión que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo y que por supuesto esperamos dar otras buenas noticias a los araucanos. Representante, usted lo ha dicho, el río Arauca necesita un tragado. Está trabajando con el director nacional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Qué le has dicho para el departamento de Arauca? Nosotros, todo el croquis que está pasando en Arauca se lo evidenciamos en la Comisión Sexta. No hemos podido trabajar porque no ha tenido una tensión frente al departamento de Arauca como tal. Por eso, la otra semana citaremos a Control Político porque necesitamos que le dé respuestas. Cuando llegó recién entrado el presidente Petro, declaró la emergencia nacional y dispuso de 2.1 billones de pesos para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Necesitamos saber en qué se invirtieron esos recursos y cuántos de ellos vienen para el departamento de Arauca porque ahorita la gente está preocupada por TUL, Arauquita, TAME, Arauca. Necesitan atención, mitigación y eso no se ha podido establecer. Y por eso vamos a hacer uso de nuestra Facultad de Control Político y lo citaremos en la Comisión Sexta. ¿La de desarrollo nacional para Arauca que viene? Estamos haciendo un trabajo articulado, los tres representantes y el senador José Vicente Carreño. Hemos venido trabajando en mesas de trabajo. Ya hicimos varias proposiciones en la Comisión Tercera, la cual es miembro, la representante Karen Marri, que además de ser ponente del plan de desarrollo, viene en el tema de vías, viene en el tema de terminación de algunas zonas importantes, infraestructura importante y productiva para el departamento de Arauca. Proposiciones que les vamos a dar a conocer a los medios de comunicación porque ha sido un trabajo responsable. Esperamos que ya en el debate, tanto de comisión como en plenaria, pues nosotros podamos acompañar y darles las buenas nuevas. La paz total no se consigue si no hay un compromiso del gobierno frente a la inversión social. Y en eso tenemos que dejarlo claro en el plan de desarrollo porque lo que no queda establecido ahí, pues definitivamente no vamos a poder hacerle seguimiento y obligar a su cumplimiento. ¿Representante, preocupa que el partido de Arauca se haya declarado una oposición para ustedes que ustedes venían trabajando con el gobierno nacional? ¿Preocupa eso para Arauca? Mire, yo debo manifestarle a todos araucanos que dejamos nuestra posición clara de que no queríamos ser un partido de oposición, sin embargo, las decisiones se toman de manera democrática dentro del partido. La mayoría ayer en nuestra convención votó que fuésemos partido de oposición, así quedó declarado. Pero hay condicionamientos frente al tema territorial y que representamos nosotros también como parte del partido y representantes de los intereses de un territorio como Arauca. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir siendo constructivos con el gobierno. Nosotros apoyamos al presidente Gustavo Petro y eso nos da a nosotros la obligación de poder exigir que esas apuestas y esas banderas que tanto defendieron y que tanto promulgaron, pues se vean reflejadas porque todas pasan por el departamento de Arauca. Yo espero que el gobierno simplemente siga manteniendo esa comunicación con nosotros. Nuestro único interés es trabajar por el departamento de Arauca, que seamos oposición como partido, no incluye el que como representante no tenga el acercamiento y quiera seguir trabajando por el departamento de Arauca. Así que esperamos que ese compromiso que tiene Gustavo Petro con Arauca, pues simplemente se cumpla. Que esto no genere discordias, que esto no genere malestar, pero sobre todo que no genere incertidumbre a los araucanos. Porque yo soy ciudadana araucana y representante de ellos más allá del partido y de las decisiones colectivas que a nivel nacional se hayan tomado. Un representante del partido Cambio Radical, un representante del partido Liberal, una representante del partido Las Víctimas y un senador del partido de oposición en ese momento del gobierno nacional. No importa si se declaran en oposición o no oposición, lo importante es trabajar por las regiones del departamento de Arauca y las regiones del país. Eso ha sido un compromiso de parte de la bancada parlamentaria del departamento de Arauca, lo hemos estado haciendo, los resultados están a la vista, hemos hecho proposiciones conjuntas, firmamos, estamos exigiéndole al gobierno nacional que le cumpla el compromiso al departamento con el billón 41 mil millones de pesos que se comprometieron para el contrato plan, luego contrato paz y que el gobierno no invirtió un solo peso del compromiso que tenía. Ya hemos estado haciendo la exigencia. Esto, más allá, y se lo digo con todo el cariño a los araucanos, más allá de la posición política que tenga mi partido, nosotros lo que queremos es construir y darle esperanza a este territorio. Y en eso estamos conectados con el gobierno nacional. Creo que más allá de las posturas individuales que tengan los representantes aquí en el territorio o de acuerdo a sus colectividades, nos une el que entre todos tenemos que sacar adelante el departamento y en eso nosotros estamos más unificados y hemos actuado con coherencia.